Diez, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos, trescientos, abrocha para derecha, izquierda, fondo, larga, derecha, izquierda, fondo, larga, ochenta, se cierra con izquierda, derecha, fondo, rector, cuatrocientos, leve derecha, fondo, trescientos, leve izquierda, fondo, trescientos, abrocha para derecha, cinco, más ras, cinco, ahí está, más ras, cuatrocientos, más, izquierda, derecha, fondo, ras, se cierra a la derecha, esta, fondo, ras, se cierra a la derecha, esta se cierra para seiscientos, chicana por derecha, dos más, es chicana por derecha, dos más, ahí la ves, doscientos más, abrocha para derecha, seis, ojo afuera, seis, esta, ojo afuera, ciento cincuenta, derecha, seis más, ras, ojo afuera, seis más ras, ojo afuera, doscientos más, izquierda, fondo, ras, se cierra, para derecha, seis, frenando a la derecha para seis, chicana por derecha, dos más, está frenando para seis, chicana por derecha, dos más, ciento cincuenta, leve derecha a fondo, y cien izquierda a fondo, fondo a la derecha, fondo a la izquierda, doscientos, abrise para derecha a fondo, tarde, puede barro, está fondo tarde, puede barro, trescientos más, leve izquierda a fondo, fondo ras, la que viene es izquierda a fondo, ras, quinientos más, cierta a fondo, fondo ras, y a los quinientos, en el monte, sube y leve derecha a fondo, sube y leve derecha a fondo, tarde, ochenta, leve izquierda a fondo, poco larga, esa es leve izquierda a fondo, poco larga, para doscientos, izquierda a fondo, una cuerda, fondo una cuerda, saque bien, y quinientos, vamos a lado, una sola, derecha, tres más, ah, frenando para veinte, cierra, menos ras, una sola, sesenta, bien, 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 si te quiero, cinco más rasos con fuera, cinco más ras, mil más, uy, 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 en el poste de frente, estoy bien endulzado ahí, retoma izquierda a dos más tarde, en la del cartel de autopista, frena en la tercera columna, retoma izquierda a dos más tarde, quinientos más, a los quinientos, izquierda, tres más más ras, izquierda, tres más más ras de izquierda, doscientos más, a los quinientos, derecha, tres, poco tarde, puede amplio, sale barro y agua, dos, seiscientos, a principios izquierda, cuatro menos, muy tarde, redonda, que cierra tres más, cuatro menos, a la izquierda, poco, muy tarde y redonda, cierra, tres más, mil más, en el monte del árbol de frente, retoma derecha a dos más, muy tarde este, frenas en la tercera columna, retoma derecha a dos más allá adelante, muy tarde, muy tarde, ciento cincuenta, derecha a fondo, ochenta, derecha a fondo, fondo esta, fondo la que viene, doscientos más, a los doscientos, izquierda a fondo, muy larga, que a los cien, en el árbol, cierra cinco más, fondo, en el árbol, cierra cinco más, cuatrocientos más, abrecha para la derecha, seis más, ojo afuera, seis más, ojo afuera, trescientos más, atención, izquierda, tres más más, sale, cruce a fondo, esa izquierda, tres más más, ojo el freno, eh, doscientos, derecha a fondo, cuatrocientos más, fondo esta derecha, cuatrocientos, pinta chicana por derecha, dos, trescientos, derecha a seis menos menos, ras, ojo afuera, seis menos menos, ras, ojo afuera, doscientos más, izquierda a fondo, ras, fondo, ras, esa, ya a los cien, en la columna doble, derecha seis, frenando mucho para cien, izquierda, toma más, arena, estamos ahí frenando mucho, para cien, izquierda, toma más, arena, novecientos más, atención, chicana por derecha, dos más, ¿dónde? chicana por derecha, dos más, en vista, ahí la ves, papito, dale que entra, sí, sí, mil más, en el árbol de frente, son mil, coco, en el árbol de frente, derecha dos menos más, tarde redonda, ojo el freno, puede barro, allá en los árboles, dos menos más, redonda y tarde, mil quinientos más, chicana por derecha, chicanas por derecha, ojo está feo el piso, chicanas por derecha o más, ojo feo el piso, ocho, ochocientos más, ochocientos más, ochocientos más, izquierda dos más más, redonda, dos más más, la izquierda redonda, ochenta, ochocientas derechas, tres menos, raso por fuera, pero el hijo está, sigue fondo y quit, y a y tomo, y en coquitó, ochocientos más,